Música Yo lo hacía todo, por amor a la felicidad Yo lo sigo haciendo, tengo casi tantos años con mi club Yo vengo de papá atrás, está loco, 150 kilos, mi zodiaca, aguántate, loco Música La nueva Mendo, la nueva Mendo, la nueva Mendo La que viene ahora, esa es la que quieren apopular Y la última furtesa es la que voy a plantear, ¿está bien? Vamos a darle Música 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 ¡Gracias!